Los pasantes del Carnaval de Oruro, Virgen del Socavón, Londres, dos mil veintitrés. Joshua Castro y Elec Urban de Castro. Caporales Centralistas San Miguel, filial Londres. Invitan este sábado doce de noviembre a la promesa de fe a la mamita del Socavón. En el primer convite a realizarse en los ambientes del Mightfield Center, twenty-four Crucial Road. SW-9-6-FZ. Parezco ni mola doña de mis besos, siempre ha sido así. Todo a partir de las 5 p.m. hasta las 10 p.m. Por amor a la patrona del folclore latinoamericano, la mamita del Socavón. Estarán presentes todas las fraternidades que representan el rico folclore boliviano. A través de la danza, en el Carnaval de Oruro. Obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Declarado por la UNESCO en el 2001. ¡No faltes!